Saludos a toda mi gente aquí del Facebook, Instagram, espero que estén excelente el día de hoy, espero que le están reventando el día de hoy y quería saludarte, decirte muchas veces veo a mi gente aquí en Canadá, digo algunas personas las veo un poco deprimidas, mi gente que está un poquito sola, que está lejos de su familia y les digo muchachos que no se sientan solos, estamos aquí todos juntos y muchas veces esa falta de tacto, esa falta de comunicación, están aquí yo, muchas veces por ejemplo yo siento que toda la gente que está aquí conmigo es como mi familia directa y realmente siento y los tomo como si fueran de mi parte de mí, entonces por ejemplo no dejen a la raza ya afuera sola, si tienen trabajadores, si son entrepreneurs, si son compañeros de trabajo, no me dejen a la raza sola, siempre denles una palabra positiva, una palabra que puede darles un aliento por el día, tú no sabes si tú puedes ser una bendición ese día para alguien, entonces te digo la verdad es que muchas veces nosotros aquí como inmigrantes, nosotros vivimos un poquito de soledad al principio cuando no tenemos a nuestra familia cerca, entonces lo más importante es mantener el positivismo, el ánimo, porque pues obviamente tenemos vida, porque tenemos ganas, porque tenemos ganas de salir adelante, sacar adelante nuestra familia y hay muchas cosas positivas, pero muchas veces yo veo a mi gente sola y me parte el corazón, pero una de las cosas más importantes muchachos es que si tú tienes a Dios en tu vida, digo y no quiero hacer aquí como el este, no me importa como me tomen, si tú tienes a Dios en tu vida, estás con el que tienes que estar y la gente correcta se va a acercar a ti, eso es lo que te puedo decir hoy, un abrazo de corazón, que tengan un excelente día y vámonos, un abrazo de corazón, échenle ganas, levántense temprano y una cosa de las cosas que yo vengo haciendo últimamente, no voy a decir que soy un ejemplo todavía hasta que ya le esté reventando, es que si ustedes se levantan temprano o hacen ejercicio, realmente es una cosa, es una bendición, uno se siente bien, el espíritu se siente bien y a uno le dan ganas de hacer todo, un abrazo de corazón, tengan excelente fin de semana, no tomen muchachos, acuérdense de que muchas veces si tú te tomas aunque sea una copa, eres un mal ejemplo, pero bueno, te lo dejo a tu, este, te lo dejo a tu decisión, un abrazo, excelente fin de semana nuevamente.